Regresamos con nuestro compañero Atalo Mata en la Ciudad de México y vamos a ver exactamente cómo se hace esto de pasear perros, pero con responsabilidad, sin poner en peligro la vida de los perrunos y también la integridad de la gente que está alrededor. Querido Atalo, otra vez buenos días. Faco, buenos días nuevamente. Lo prometido es deuda, pues aquí estoy en una jaula del Parque de los Venados, en la Alcaldía Benito Juárez, pues justamente estamos visitando uno de estos espacios que conocemos donde los perros vienen a divertirse, a pasear, que ese sería obviamente el objetivo. Estoy con Paola Álvarez, ella es paseadora de perros, ya tiene mucho tiempo y experiencia. Qué importante la verdad es que los paseadores de perros tengan una capacitación. Si los van a regular en algún momento, Paco, es importante que tengan una capacitación y Paola tiene un adiestramiento canino, está preparada. ¿Cómo estás, Pao? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Oye, platícanos de este adiestramiento, de qué se trata, cómo es que te enseñaron ahí. Sí, mira, yo estudié para adiestrador canino, mi perro educado, que lo recomiendo muchísimo, mi profesor con Rubén Borja. Y, bueno, pues te enseña justo el comportamiento canino, un poco de etología, cuestión de cómo auxiliarlos en caso de que lleguen a ser mordidos, etcétera. Y la verdad es que te ayuda muchísimo para esta cuestión de los paseos. Oye, ¿y tú tienes una técnica o ya te has ido profesionalizando? ¿Cómo le haces? Porque, pues hay quien dice, yo no acepto más, por ejemplo, de 10 perros, ¿no? O, ¿cómo le haces? ¿Cómo los vas distribuyendo? ¿Los más inquietos? ¿Los más tranquilos? ¿Cómo le haces? Sí, bueno, realmente es conocer al perrito. O sea, los vas con el trato del día al día, cuando te los van dejando, entre más seguido, pues es mejor. Este, los conoces y ya sabes cómo se comportan, si los puedes juntar con otros perritos, si son agresivos, pues entonces no, o si son reactivos con algún macho. Entonces, esa es la parte que vas conociendo y ya tú sabes cuántos puedes llevar, cuántos puedes controlar, eso es lo importante. O sea, puedes controlar desde nada más uno, que es reactivo, o puedes llevar varios que son sociables, son tranquilos, juguetones. Y así es como yo, al menos yo lo identifico, la capacidad que tengo para pasear. Oye, hablando de esos mismos cursos que tú has tomado, ¿cómo ves que en algún momento, porque ya se está calentando esto mucho y ha avanzado bastante en el Congreso de la Ciudad de México, que exista una ley donde haya medidas, haya limitaciones, los regulen a ustedes también? Bien, ¿qué te parecería que en algún momento, pues se obligara a todos los paseadores, a los cuidadores de perros, a tomar este tipo de cursos como el que tomaste? Yo creo que sería lo ideal, que todos estuviéramos capacitados, y más por cuestión ética y responsabilidad, igual que le damos esa confianza al dueño de que pues estamos capacitados, tenemos una preparación, y que no nada más es una cuestión empírica, que sé que también hay paseadores muy buenos, que es una cuestión empírica, que lo traen nato, esa buena vibra con los perritos, pero a veces sí se requiere un poquito más de esa preparación para poderlos auxiliar en dado caso. Oye, y no falta también el paseador, alguno de tus colegas que hace trampa, porque muchos se han quejado, algunas personas van, se sientan a una banca y ahí los tienen amarrados, o los tienen sin amarrar, pero los tienen a todos echaditos, o los meten a una camioneta y ahí se pasan dos, tres horas. ¿Qué opinas de ese tipo de cuidadores? Yo creo que por ahí va la parte de regularlos, porque sí, en efecto, no creo que sea algo padre para los perritos, porque al final lo que buscamos es que se diviertan, que corran, que suelten esa energía, y pues justo al estar amarrados, al que estén sentados, pues no es algo divertido. Los dueños, pues al final confían en el paseador, y entonces pues creen que su perrito llega cansado, pero igual ya está agotado del calor, o sea, la verdad es que yo creo que sí, ahí se necesita un poquito más de, pues de liberarlos, de jugar con ellos, un poco más amor hacia el perrito. Y fíjate. Más que al negocio, perdón. Sí, más que al negocio. Fíjate, Paco, aquí estamos viendo algunos que son más tranquilos, algunos que son más inquietos, les gusta estar jugando, ahí Saúl García nos da la imagen. Oye, pero también cómo controlarlos. Ha habido incidentes donde incluso, pues los perros han tenido confrontaciones, y en algún momento, pues hay que mantenerlos aislados, ¿no? Pero bueno, eso nos lo platicas en un segundo enlace, ¿te parece? Ahorita se nos está terminando el tiempo, y regresamos con Paco Sea. Paco, vamos a regresar un poco más adelante para que Paola nos siga hablando acerca de sus experiencias como cuidadora de perros, que es muy importante tener conocimiento. Sí, a ver si también te da una educada, mi Atalo, porque qué bárbaro. Te portas como perro café. No traje mi correa. No traje mi correa. Más adelante volvemos contigo otra vez. Gracias, Atalo. Órale, aquí nos vemos. Bye. Ya estás. ¿Qué le parece si vamos con Atalo Mata a ver cómo van sus avances, a ver si ya lo lograron educar, a ver si ya se sienta, da la patita, Atalo. Paco, hola, buenos días. Ya dejé a tus cuates ahí en la jaula del parque de los venados, y te están esperando a desayunar al ratito unas croquetitas. Oye, fíjate que platicando aquí con Paola, continuamos todavía dándole seguimiento a esto. Vamos, Pau. Bueno, ¿cómo le haces para que no se peleen entonces? Pues ahora sí que conocerlos, identificar el temperamento de cada perrito y saber quién se puede juntar con quién. Ahora, nos platicabas hace un momento, ¿hay clientes que tienen esa preferencia de darte las croquetas, la comida, si vas a pasar más tiempo con ellos a lo largo del día? Sí, cuando tenemos, por ejemplo, guarderías, y en el caso de Penny, ay, perdón. No, en el caso de Penny. Me andan llegando por atrás, cuidado. Ya, pues sí, como me la dejan todo el día, pues me dan su desayuno y su cena, y ya se le da en el momento adecuado, en la hora. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo, Paco, si ves que ya Paola trae menos perritos, es porque ya estamos entregando algunos en sus casas, ¿verdad?, con sus dueños. Si alguien viene en celo, alguna perrita, ¿cómo le haces? No hay que mezclarlos con los demás, ¿no? Sí, no, en este caso se separa, en más cuestión de machos, y en la jaula pues no puede entrar, y esto por seguridad de todos, tanto de ella como de los demás perritos machos que se llegan a pelear. Oye, más o menos en promedio, ¿cuánto cobra un paseador de perros, un cuidador? ¿Cuánto debe de cobrar? Digo, fluctúa, ¿no? Claro, pues hay precios desde 50, 70, 100 pesos, y algunos incluyen hasta seguro, que ya son 150 pesos. ¿Por hora? Por paseo. ¿Por paseo? ¿De cuánto tiempo? Por paseo, ahí puede ser a partir de una hora y hasta tres horas normalmente. Oye, ¿esto del seguro cómo funciona? Si llegan a tener algún percance, pues entonces ya se hace cargo el paseador. Muy bien, ¿tus datos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Alguien que verdaderamente, así como seguramente hay muchos cuidadores, estudiaron cursos para adiestramiento canino. Claro, estoy en Love, Talk and Walk, en todas las redes sociales, y ahí me pueden encontrar todos los datos y toda la información visible ahí, en precios, todos los servicios. Paola Álvarez, muchas gracias, Pau. Gracias por este paseo que me diste, y sin correa, Paco, eh, conste. No, no, de verdad que Paola es una genio, porque sí, que ya hasta la patita da el micrófono. Gracias a Talo. Mira, y hago pipí. ¡No, cochinillo! Hijo de Dios. Adiós a Talo, Roberto.